En realidad la fotografía me tomó completamente por sorpresa, siempre me gusta decir eso porque en primer lugar, si bien el arte siempre estuvo presente en mi familia mi papá fue baterista de jazz, fanático de la música, súper melómano y por otro lado mi tío también es músico siempre es como que el arte en mi familia vino más para ese lado o para el lado más de las artes de artesanías, digamos pero nunca, las artes visuales nunca fue algo que estuvo muy presente desde muy chico siempre me interesaron tengo el recuerdo de chico de siempre estar dibujando siempre el dibujo fue algo que me gustó y siempre fui malísimo en un principio me acuerdo que a los 6, 7 años tomé mi primer curso de cerámica lo que más me gustaba era hacer moldes, todo lo que era la moldería del yeso es algo que me fascinaba, es el día de hoy que me encanta me acuerdo que me gustaba mucho porque yo era fanático de Pokémon y tenía muñecos de Pokémon y bueno, nada, me encantaba porque los moldes los hacíamos con eso y bueno, de alguna manera el arte o las expresiones artísticas empezaron por ahí con la cerámica, con la pintura después con el tiempo, a los 9 años más o menos me metí en la música estudié bajo eléctrico, fui más adelante estudié en el conservatorio, con trabajo toqué en una orquesta que tenía una iglesia evangélica que yo iba cuando yo era chico tocaba el bajo eléctrico y tuve un intento de tocar el violín lo cual mis dedos gigantes enormes no me permitieron nunca por ahí me interesaba más en lo visual, me interesaba mucho más la pintura el graffiti siempre fue algo que me llamó mucho la atención y bueno, a los 17 años estaba súper emocionado con estudiar historia y recuerdo que un día estaba leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y leía sobre que los rusos habían diseñado unas cámaras espías que entraban en un bolsillo y me acuerdo que vi el documental y no podía creer lo lindas que eran las cámaras no me interesaban las cámaras rusas espías por ser cámaras fotográficas sino por la ingeniería y el diseño como industrial que tenían me parecía genial entonces siempre fui bastante adicto a comprar boludeces y un día dije bueno voy a comprar una cámara espía rusa para poner en mi estante como adorno y me acuerdo que no conseguí me acuerdo que revisaba completamente todos los sitios de ventas de internet a ver si encontraba una no encontraba, las que encontraba eran carísimas porque obvio son objetos de colección y de repente me encuentro con una cámara que es una cámara Olga que es una cámara plástica de plástico con un lente de plástico con una construcción de juguete y de repente la encuentro con un vendedor que vivía cerca de mi casa bueno, lógicamente la oferté me acuerdo que la pagué monedas y me acuerdo que el tipo que me la vino a traer a mi casa me dijo mirá, yo esta cámara la usaba y tengo varios rollos como no la voy a usar más te los regalo y me regaló tres rollos y la verdad que siempre fui una persona que cuando a alguien le presento un desafío necesito de alguna manera cumplirlos y como digo, repito nunca sentí que iba a ser fotógrafo pero el tipo me vendió la cámara me regaló los rollos y los velé a los tres ninguno de los tres salieron los primeros dos los velé porque nunca en mi vida había visto un rollo de formato medio un rollo de 120 es decir, un rollo que no es el convencional de 35mm que todos vimos en nuestra infancia entonces fue algo que yo ni siquiera entendía como funcionaba ni siquiera me acordaba de cuando era chico de que los rollos se velaban entonces los primeros dos se velaron el tercero salió pero salieron todas las imágenes movidas porque nunca había desactivado el bulbo de la cámara no sabía lo que era el bulbo ese fue mi primer rollo que salió algo y salió mal después tuve un segundo rollo que creo que hice las mejores fotos de una ex novia que saqué con esa cámara pero el rollo se me cortó en el medio de la cámara y así de ese tipo de errores estuve casi un año pero como digo no era algo que me quitaba el sueño de decir tengo que ser fotógrafo tengo que aprender fotografía era algo que lo hacía como una especie de desafío personal yo seguía con la música y la verdad es que hasta que un día no sé si sin querer o qué un rollo finalmente me salió de las 12 fotos del rollo me salieron las 12 y no me salieron ni movidas ni desenfocadas ni nada y fue como bueno ok esto me encanta me gustó hacer estas fotos vi las fotos me atrapó completamente poder haber capturado esas situaciones y ese fue el día que dije quiero hacer esto y bueno desde ese día creo yo que dejé de la música básicamente siempre la música estuvo muy presente en mí pero la fotografía me atrapó de tal manera que nunca más tuve tiempo para otras cosas la cuestión es que en un principio empecé sacando fotos con esta cámara Olga cuando la aprendí a usar la usaba muchísimo después llegó un momento que logré ahorrar unos pesos y me compré mi primera cámara digital y llegó un momento que que dije bueno es momento de estudiar fotografía porque había cosas que no lograba que quería lograr y no lograba todo esto en meses era una persona súper ansiosa y empecé un curso de fotografía que estuvo muy bien los profesores hoy en día tengo contacto empecé a usar la digital la Olga prácticamente me la olvidé la dejé guardada no la usé por un tiempo largo en realidad medio que me olvidé la fotografía de rollo en realidad le empecé a dar a lo digital la fotografía digital nunca me nunca me terminó de cerrar ni siquiera cuando era lo único que hacía siempre había algo que me faltaba en un principio pensé que lo que me faltaba era aprender iluminación entonces estudié iluminación estudié fotografía de moda con una profesora muy buena después me di cuenta que bueno pensaba aprender Photoshop entonces un curso de Photoshop aprendí Photoshop aprendí Lightroom me di cuenta que quería lograr constantemente las cosas que con una cámara de 9 dólares como la Olga podía lograr que eran los colores que yo quería lograr entonces dije bueno ni siquiera pagando tantos cursos de Photoshop estoy logrando lo que me gusta a mí entonces ¿cuál es el problema? voy a empezar a sacar arroyo de vuelta y ese fue el día que volví a empezar a usar la Olga con el tiempo me compré una reflex analógica la cámara digital cada vez empezó a estar más guardada la empecé a usar pero solamente para trabajar porque yo para esta altura ya estaba trabajando como asistente de un fotógrafo en eventos que trabajé casi dos años y bueno, empecé a sacar fotos de manera analógica esto fue más o menos en el 2012 2013 casi y la verdad es que me enamoré me volví a enamorar de la fotografía me obsesioné peor por la fotografía analógica porque la fotografía analógica tiene como esa impronta tiene esa cosa de que uno no ve lo que hace y cuando vive en Montegrande como yo de repente no tiene la posibilidad de revelar rápidamente un rollo de llevarlo a un lugar y que a la tarde esté listo entonces era como que por ahí tenía que juntar tres o cuatro para que valga la pena mi viaje a Capital para revelarlos entonces era algo que me costó bastante pero por suerte puedo decir que al poco tiempo le tomé la mano a que no digo a la fotografía porque creo que a la fotografía no tomas la mano nunca pero sí me pasó de que de repente de las 36 fotos salían las 36 que no me salían movidas que lo que yo veía era lo que veía plasmado en la foto y bueno, de alguna manera lo fui mejorando pasé a cámaras de formato medio profesionales pasé a cámaras de 35 profesionales gracias a Dios tuve la oportunidad de probar casi todas las cámaras que siempre veía en internet y decía, wow, nunca me voy a comprar esta cámara porque es carísima porque es difícil de conseguir o por lo que sea y gracias a Dios tuve la oportunidad de probar casi todas las cámaras que quise comprando y vendiendo como una especie de mercader de las cámaras y con el tiempo, bueno, una cosa lleva a la otra aprendí a revelar en principio aprendí a revelar blanco y negro después aprendí a revelar color después aprendí a digitalizar correctamente mis negativos y llegó un momento que era básicamente el único que lo estaba haciendo en Zona Sur de manera artesanal y haciendo otros procesos que los laboratorios de Zona Sur a nivel general no hacen Zona Sur de Gran Buenos Aires muchos amigos fotógrafos de Monterrande me pedían, me pedían, me pedían me pedían que los revele al principio yo no quería porque es una responsabilidad enorme y además porque siempre tuve otros trabajos que no tenían nada que ver con la fotografía hasta que un día dije bueno, soy el único me lo están pidiendo un montón lo voy a empezar a hacer y lo empecé a hacer solamente para amigos no me promocionaba como laboratorista mis amigos estaban contentos con el resultado así que llegó un momento que dije bueno, por ahí es el momento de ver de ofrecer este servicio como alguna oportunidad copada de conocer más fotógrafos de ver fotos de trabajar de algo que me gusta entonces bueno de esa manera nació mi laboratorio con respecto al trabajo hoy en día me estoy dedicando al laboratorio gracias a Dios tengo muchísimos clientes y amigos que confían en mí con sus rollos que para mí es algo muy importante es algo muy lindo poder vivir de que otras personas confíen en mí para que revele sus fotos algo tan tan importante y tan íntimo y lo que más amo creo de todo lo que hago es dar clases la docencia en la fotografía es algo que me gustó siempre por eso estudié profesorado de historia siempre desde la fotografía siempre defendí el valor de la fotografía de la fotografía de lo cotidiano de fotografiar no me gusta mucho usar el discurso de eso de las cosas que la gente no le da valor y uno la fotografía se lo puede dar porque yo siento que lo que yo fotografío sí le doy valor pero me gusta mucho fotografiar mi ciudad me gusta amo profundamente fotografiar el conurbano de Buenos Aires zona oeste zona sur en particular es algo que me encanta siempre encuentro un espacio nuevo que me vuelve loco y que sí que en general a la gente por ahí le parece aburrido por ahí a la gente le parece algo más está tan acostumbrada a mí la verdad que me fascina yo siempre digo que mi ciudad preferida y mi lugar en el mundo es acá en zona sur en el conurbano y bueno me pasaba de que mi tipo de fotos eran esas y me pasaba de ir a laboratorios donde no trataban con el mismo amor y con el mismo respeto que yo trataba mis fotos entonces me pasaba de repente de ir a un laboratorio y que la persona me dice bueno en una hora lo tenés listo y yo bueno hago video feliz porque en una hora me lo daban y a la hora el tipo venía con el negativo mojado chorreando apoyado en su pullover me lo daba lleno de pelos y yo tenía que llegar acá a escanearlo y ver cómo carajo sacarle los pelos me pasaba de siempre cuento que tengo un proyecto fotográfico que estoy haciendo fotos en el pueblo de mis abuelos General la Madrid ya hace bastante tiempo desde el 2013 viajo en cuanto puedo y saco fotos allá y la verdad es que hubo uno siempre que viajo vuelvo con varios rollos y son muy importantes para mí obviamente como creo que todos fotógrafos son importantes en sus rollos pero una vez en particular le había sacado unas fotos que yo creo que es el día de hoy que son mis fotos preferidas de las que he sacado y la realidad es que bueno yo ya estaba revelando pero como que eran unas fotos tan importantes para mí que no me animaba a revelarlas yo mismo entonces dije bueno no voy a gastar un dinero importante pero voy a mandar a revelar al que dicen que es el mejor laboratorio de Buenos Aires entonces llevé los rollos a ese laboratorio convencido de que era lo mejor cuando me entregan los negativos los negativos estaban completamente rayados pero completamente rayados de una manera irrecuperable y la realidad es que estuve al borde de irme llorando del laboratorio llegué a mi casa yo ya tenía el escáner de negativos me puse a escanearlos las rayas eran terribles tuve que editar con photoshop esas fotos hoy en día las uso porque son de mis favoritas pero necesitan un nivel de photoshop debido al al desgano con el que se trataron los negativos esto fue algo que me entristeció muchísimo y dije no voy a voy a si saco fotos importantes rollos importantes como estos voy a guardarlos hasta el día que aprenda a revelar yo mis propios rollos ¿por qué? porque en primer lugar nadie va a tratar con el amor que yo realmente le pongo a las fotos a esos rollos y en segundo lugar también porque cuando uno se manda una macana está bueno que la culpa la tengas vos y no tengas a quien culpar en realidad el laboratorio de alguna manera empezó por ahí muchos amigos de zona sur en principio en zona sur no hay laboratorios que revelen básicamente quedan muy pocos los que revelan tienen estas cosas de que por ahí no están acostumbrados a trabajar con personas que le dan esta importancia a sus fotografías entonces dije bueno voy a empezar a revelar para otros tratando de buscar ese cuidado y ese amor que yo le pongo a mis fotos de tratar de cuidarlas con no sé desde lo más básico y elemental que es manipular los negativos con guantes hasta de repente cortarlos bien hasta revelarlos bien con los químicos correspondientes con químicos frescos con químicos que no están diluidos para que rindan más básicamente empezó por eso por ese lado del cuidado y el amor que yo le tengo a mis propias fotos creo que los fotógrafos en general le tienen a sus fotos o deberían tener y cuidarlos de alguna manera entonces lo que hice por un tiempo largo fue comprarme no sé cajas de 10 rollos de 20 rollos y sacaba fotos a cualquier cosa a una maceta a un no sé a un juguete a la ventana al cielo a lo que sea y sacaba el mismo rollo lo cortaba 30 veces y lo revelaba y revelaba de vuelta otro rollo y por ahí en un día hacía 10 revelados y hacía pequeños cambios chiquititos para ver cómo podía obtener el mejor resultado para que el negativo no me quede manchado para que me queden los colores más vívidos para que me quede más pastel cómo hacer para encontrar un revelado con un grano más fino con un revelado con un grano más grueso traté de absorber todo lo que yo ya sabía de revelado llevarlo a la práctica tratar de buscarle de alguna manera una lógica de trabajo en tanto a y que tiene más que ver con el flujo del trabajo que por ahí con el conocimiento sobre el trabajo en sí tratar de encontrar un orden armé mi laboratorio fijo en mi casa que no me lo toca nadie y está ahí y es mi espacio y eso es muy importante por otro lado también empecé a comprar máquinas empecé a comprar tanques empecé a comprar reveladoras mejores escáneres empecé a comprar químicos al por mayor entonces como que fue como toda una especie de redescubrimiento del revelado que yo ya lo hacía pero bien era más una cuestión teórica y práctica muy poco y empecé a hacerlo de alguna manera seria yo en un principio hacía fotografía de retratos era lo que lo que más hacía entonces era como que en una sesión de fotos por ahí uno hace dos, tres, cuatro rollos entonces todas las semanas hacía cuatro, cinco hasta he llegado a hacer diez o doce rollos por semana y algo así como treinta rollos por mes en un momento de mi vida entonces era como que siempre tenía para revelar y siempre estaba practicando constantemente la verdad que eso es algo que me sirvió mucho como fotógrafo para crecer y me sirve también de alguna manera aporta a mi TOC de ser una especie de controlador compulsivo de todo bueno mi nombre es Ezequiel González Aguirre tengo 23 años y soy fotógrafo y laboratorista me considero como una especie de recolectador de anécdotas bizarras tipo es es una cosa que más me gusta en la vida recolectar anécdotas cuando yo era chico bueno mis papás son médicos casi toda mi familia estaba involucrada en el mundo de la medicina y mi papá era pediatra y cada vez que que se enfermaba uno de sus pacientes como él lograba un nivel tal de confianza con sus pacientes que como que lo llamaban no sé dos de la mañana tres de la mañana Fabián mi hijo tiene fiebre mi hijo le duele la panza mi hijo le duele la cabeza no sé se cayó o sea todas las cosas lo llamaban primero a él y yo siempre escuchaba como que mi viejo decía bueno a ver tiene dolor de panza le recetaba tal cosa dolor de cabeza tal cosa y le preguntaba cuánto pesaba y sacaba la dosis y yo tenía tres cuatro años y escuchaba todo y me encantaba escucharlo y un día pasó que de repente llaman a mi casa mi viejo estaba creo que tomando mate con mi vieja estaba en otra situación y yo atiendo yo entonces dice hola si el doctor González está si pero quien habla no yo soy la mamá de tal paciente que se yo ah bueno si pero porque me llamas yo tenía cuatro años y no porque mi hijo tiene mucha fiebre se está haciendo mal tiene esto que tiene lo otro entonces le digo no bueno está bien mira tenés que darle esto tenés que darle lo otro tenés que darle esto cada tantas horas por favor el lunes venime a ver al consultorio y le corto el teléfono el lunes mi viejo llega al consultorio estaba esta mujer en el consultorio esperando y dice no le di lo que vos me diste y anduvo bien yo no te di nada y era que tipo terminaron dándose cuenta que era que yo lo había medicado por teléfono tipo tenía cuatro años mi viejo nunca se enteró que yo había estado medicando por teléfono y después volvió a pasar mi viejo me encontró tipo medicando y cuando levantó el teléfono a él y era como realmente lo que yo le había dado a la persona era lo que iba lo que pasa es que lo escuchaba todo el tiempo o sea como que la medicina estuvo tan presente toda mi vida que es como que nada este que se yo yo estaba aburrido y leí un libro de infectología pediátrica este nada este crecer entre médicos y terminar siendo fotógrafo jaja